La primera de comparsa artística es de la juez Santa. Bueno, sí, el director, era el director de Ferro Blancé, Demi Rivera, y luego de estos dos componentes están un poco repartidos, en Viva Andalucía, Viva, y... Definitivamente, ya la dirige ya a Panamé, yo soy esta comparsa, Pepe Martínez. En Viva Andalucía, 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 en Viva Andalucía,riqueña, ¡Gracias! Mi corazón empieza a marquitar, al escuchar cajabobo y compadre, tienes el encanto y la fantasía de mi soñar, eres lo que más quiero, mi fiesta linda, mi carnaval. ¡Qué lindo es mi carnaval, papelillo son mi disfraz! Presentando este tipo, cantando, vengo de Panamá. ¡Gracias! 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 Cantando vengo a decirte catay, catay Lo mucho que yo te quiero, chumay, chumay Mi Córdoba tierra linda, catay, catay Te llevo dentro del alma, chumay, chumay Te llevo dentro del alma, chumay, chumay Con tu cautumbre, muero con tu grandeza, catay, catay Con tu mujer sueño con tu belleza, chumay, chumay Con tu mujer sueño con tu belleza, chumay, chumay Que bela bela de Chile, que pena su dictadura Que bela bela de Chile, que pena su dictadura Cómo se me rompe el alma, tanta pobreza y basura Cómo se me rompe el alma, tanta pobreza y basura Hermano pueblo chileno, lucha por tus libertades Hermano pueblo chileno, lucha por tus libertades Que luchando todo junto, se acabarán tus pesares Que luchando todo junto, se acabarán tus pesares Viva la paz y la siembra, viva mi pueblo querido Sigue, sigue tú luchando y encontrarás el camino Sigue, sigue tú luchando y encontrarás el camino Y recuerda que... Recuerda que... Recuerda que... La belleza en el pelo, mi morena salada Y a su ser dedicada, con su fiesta gitana Con tu boca de dulzura, tus ojos de sultana Tu pelo tamborero, mi corto de San Guapa Es al que yo quisiera, para olvidar, mi pena mirar Tu cara que me enloquece, en noche de primavera Me encanta tu sonrisa, ese cuerpo divino Por tus besos yo muero, me quitas el sentido ¡Todo bonito! 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 Quiero que te escuchen, compasista hermano De que sirve el odio y la alza malguna Esto es una fiesta linda y deliciosa Vamos a dejarnos bendita y rencilla Piensa en nuestra fiesta y por ella lucha No concientas nunca guerra y destrucciones Canta sin recero, con el corazón Te brindo mi mano Te brindo mi mano, cantar es mi premio, mi gran ilusión Canta sin recero, con el corazón Te brindo mi mano, cantar es mi premio, mi gran ilusión A este mundo loco voy a cantar, donde solo existe vicio y maldad Un sendero solo de pena y silencio, dolor, juventud que se inunda La droga que mata en silencio y sin piedad, nunca perdona Maldita heroína, que asco me va En la luna de la sociedad Destruyes el mundo, veneno infernal No rompas más vida, escucha mi canto Ay chaval, no te mates por dentro Deja la heroína, deja la chaval Y una carita de pena, una mano que te espera Y ese abrazo que nos llega En el día que tú no llores, porque tu pueblo te espera Y esa es tu bendita tierra, que te añora y que te sueña Hasta el día que tú muerbas Mi tiempo ya se acaba y nuestra frase aquí termina Y el corazón no puse para cantarte con toda mía Pero yo te prometo que volveré con mi fantasía De nuevo aquí otro año de corazón y con alegría Al llegar de nuevo el carnaval Se transforma el mundo en libertad Todo es alegría Con un embrujo para cada mía Al llegar de nuevo el carnaval Se transforma el mundo en libertad Todo es alegría Con un embrujo para cada mía De nuevo aquí cantando, allá allá y adiós mi carnaval, prometo que volveré, de otro tipo yo he de volver, a cantar que yo vendré, hasta siempre por todo a fiel, ya me voy, ya me voy, ya me voy, te digo, a cantar que yo vendré, hasta siempre por todo a fiel, a cantar que yo vendré, hasta siempre por todo a fiel, ya me voy, ya me voy, ya me voy viento, a cantar que yo vendré, hasta siempre por todo a fiel, a cantar que yo vendré, hasta siempre por Ya me voy, ya me voy dentro, a cantarte y yo lo voy, a cantarte y yo lo voy, a cantarte y yo lo voy.